Le gustó la buena vida La palabra fue su firma, hombre humilde y de familia A los caballeros siempre su lealtad Siempre ayudaba a la gente pero muchos también le pagaron más Y donde quiera que se encuentre viejón El amo de los caballos así es como le apodaron también Y que muchos le decían por ahí Supo ganarse el respeto a base de mucho esfuerzo De cartel él fue parte fundamental Que le retumbé una banda como a él siempre le gustaba Al estilo del merito michoacán Que me vale el gitano y también el parrandero El príncipe que no se nos quede atrás Un minuto de silencio para recordar al viejo Nueva Italia nunca te podré olvidar A mis hijos y a mi esposa le recuerdo Que aunque ya no esté presente Nunca los voy a olvidar Nunca los voy a olvidar